¡Hola! Hoy vamos a preparar albóndigas para que quede súper bien con tu sazón. Busqué por mucho tiempo la receta más sabrosa. Veamos los tips para prepararlas con estos ingredientes. Usaremos 400 gramos de carne molida de res. También puede ser combinada con carne de cerdo. También vamos a necesitar 15 ml de aceite vegetal que son para freír las albóndigas. 4 jitomates. Miren, estos están más o menos medianos, no están tan tan grandes. Aunque este sí está medio gordito. Pero son más o menos 4 jitomates para que quede el caldito bien espeso. Una cucharadita y media de sal. Ya saben que siempre la mido. Más o menos hay que probar, ya saben, el sazón al final, rectificar. Una pizca de pimienta. Eso sí va a ser muy poquita porque vamos a usar también una pizca de comino. Poquitito, porque el sabor es bastante concentrado. Dos chiles chipotles de lata, de los que son como adobados. Miren, son dos. No va a quedar muy picante. Entonces ustedes, si quieren ponerle un poco más, un poco más. Media cebolla. La que yo tenía estaba enorme, entonces es medio cebolla. Cuatro hojas de hierbabuena. Uy, le da un sabor delicioso a la carne. La combinación va a ser deliciosa. Dos dientes de ajo. Y vamos a usar también uno o dos huevos, porque pues dependiendo de la cantidad de albóndigas que ustedes quieran preparar con esta carne. Ah, aquí no está, pero hay arroz. También debemos poner un poco de arroz. Vamos primero a llevar nuestro huevito. Hacerlo duro. Sí, en agua hirviendo. Más o menos son 10 minutos que deben quedarse. Yo puse uno con anterioridad, como dos minutos. Los llevo en agua fría, con hielito, para que los podamos agarrar. Porque si no, de verdad, nos vamos a quemar las manitas, ¿no? Si no son muy buenos con el calor, hay que agarrarlos con un trapito. Y así es más o menos la manera en la que yo he ido aprendiendo. Aún no soy experta en esto de andar pelando los huevos duros, pero por ahí vi que con una cuchara y de una manera suave, le pegas alrededor, le das golpecitos, suavecitos. Y miren, ahí está, el primer huevito sin cascarón. ¿Sí me quedó? Sí me quedó muy bien. Ahí está. Ah, puse esta servilletita para que ahí se vayan todos los cascarones. De una vez directo a la basura o a la composta, si es que ustedes tienen composta. A ver, vamos a ver el segundo huevito. ¿Qué tal lo puedo pelar? Parece que no tengo ningún problema. Al agua no le eché vinagre. Hay gente que le pone vinagre y antes de pelar los huevos, como que los ruedan en una superficie plana para que se vaya craquelando el cascarón. Pero miren, con esto que les estoy mostrando, parece ser que estoy triunfando. Triunfando, ya le quité la telita a esta que también se le queda pegada. Y vamos a tirarlo esto a la composta. Bueno, a ver, aquí vamos a acomodar los huevitos para regresar y picarlos. Ahí se le quedó un pedacito. Miren, así quedó el huevito bien cocido. Este es el de 10 minutos. No, el de 8. Sí, como de 8 minutos. No, 10 minutos. Sí, 10 minutos. Y este es el de 8 minutos. Miren, un poquito más tiernito. Ya este es el gusto que ustedes quieran. Ahora, vamos a dejar los huevitos y comenzamos a preparar la carne. Con los ingredientes que antes les mencioné. La cucharadita de sal. Como ven, yo tengo aquí dividida la carne, no son las porciones finales. Pero, para que se vayan dando una idea de cómo se van distribuyendo de manera muy uniforme todos los ingredientes con los que vamos a cocinar estas riquísimas albóndigas. Ahí va, miren. Esta es más o menos la medida de pimienta. Ya no se la voy a poner toda, pero yo me voy fijando que a cada una de las piezas de carne le vaya cayendo suficiente cantidad. O sea, que esté bien distribuido. Eso es lo que quiero decirles. Que quede bien distribuido. Ahora el comino, que es una pizquita. ¡Uy! Estos son unos sabores originales. Bien ricos de la receta. Originales con comino, con hierbabuena. Ahí está. Vamos a reservar un poquito la carne en lo que voy a escoger las cuatro hojas de hierbabuena. Las más bonitas. Las voy a picar súper finititititititas. Y esta cantidad tiene que ser de verdad discreta. Porque ya lo hice antes. Les puse un montón y ¡jole! Y sí, el sabor es penetrante. Y sobre todo combinada con el chipotle. ¡Uf! Yo las coloco directo en la carne. Me gusta muchísimo más en la carne que en la salsa. Bueno, en el caldillo. Mucho, mucho más. O sea, el sabor es mucho más rico. Con un poco de aceite voy a embarrarme las manos para poder revolver toda la carne. Ya están muy bien distribuidos los otros ingredientes. Todos los condimentos. Entonces ya nada más es cuestión de integrarla un poco más. Para que se acaben de condimentar muy rico. Y vamos ahorita a añadir también un poco de arroz. Yo ya tenía este arroz hecho. Les voy a dejar el link de cómo se hace este arrocito tan sabroso blanco aquí en el canal. Para que vean la receta. Está un poquito caliente. Entonces hay que tener cuidado de no quemarnos. Pero lo pueden dejar también enfriar un poquito. Oigan, si no tienen arroz preparado lo pueden hacer rapidísimo en el horno de microondas. Yo voy a comenzar a dividir las albóndigas. Para empezar a rellenarlas con el huevito. Bien, les voy a enseñar. Es muy sencillo. No es tan laborioso. Vamos a partir. Miren, vamos a hacer como un pocito. Con la carne. Y ponemos la pieza de huevo. Vayan ustedes también midiendo si las piezas de huevo están muy grandes. Si están muy chiquitas. O si por ahí sale uno que otro melindroso que no le guste el huevo. Pues no le pongan huevo. Pero miren, a ver. Más despacito. Se hace un pocito. Pongo un poco de carne. Hago un pocito. Ahí, miren. Cierro el pocito de la carne. Y agrego un poco más para sellar. Ahora lo que debo hacer es hacer como dos huequitos con las manos y comprimirlas. Comprimirlas, comprimirlas. Este es el secreto. Para que no se nos vayan a desbaratar. Que estén bien comprimiditas. Y luego ya le hacemos la forma de la bolita. Y así repetimos hasta acabarnos la carne. Ustedes vayan viendo que tanta cantidad, que tan gorditas. Les van a ir quedando estas albóndigas. Pueden hacer también que rinda un poco más con pan molido. Recuerden que todo es que vayan ustedes probando. ¿Cómo es de su preferencia comer esta receta? Esto es lo que yo encontré. Que básicamente se hacen así. Y las más ricas llevan comino, hierbabuena. ¿Y qué creen? Primero van asadas. A veces las ponemos a hervir con el caldillo de jitomate. Pero yo descubrí esto. De estar viendo y viendo y viendo muchas recetas. Y también aquí haciendo las pruebas. Sí, definitivamente me gustan muchísimo más las albóndigas. Primero asaditas. Ahorita miren, ya estamos terminando de armar todas las albóndigas. Me sobró huevito. Voy a lavar mis manos. A retirar la carne y la tabla. Porque hay que hacerse espacio en la cocina. Voy a colocar mi ollita. Esta no es la olla más grande. La olla más grande la tengo ocupada con el arroz. A ver, voy a poner por acá la tapa. Y ahora sí, vamos a comenzar el proceso de freír nuestras albóndigas. Es un chorrito de aceite solamente para cubrir el fondo de la olla. Miren bien, fíjense. Ahí está. No es un chorrote y no van a salir grasosas. Solo es para freír. Ahí está, ya listo, ¿eh? A fuego alto. Y comenzamos a colocar las ricas y deliciosas albóndigas. Ya bien rellenitas, bien gorditas. Vamos a ir sellando. Que se vaya dorando cada lado de la carne. Así, muy bien. Sí, sí, cupieron todas. Perfecto. Va a brincar un poco el arroz, pero ustedes no se preocupen. Todo muy bien. Ahora, vamos a comenzar en lo que se van cocinando. En la licuadora poner el jitomate, la cebolla, los ajos, nuestros chilitos, chipotle. Y la media cucharada de sal. Media cucharada de sal para que después prueben. Y vean si les hace falta sal, si a ustedes les gusta, así tal y como está. Perfecto. Ahora vamos a seguir volteando. Y tapo mi licuadora y voy de poquito en poquito. Voy aumentando la velocidad de poco en poco para ir moliendo el jitomate. Mientras reviso. Aquí están. Todavía les falta un poquito más. Lo que se acaba de licuar, ya podemos echar el jitomate en la cazuela. Muy bien. Ya van quedando. Así choritas también huelen delicioso. Las podrían servir con un espagueti. Listísimo, ya está mi licuadora. Voy a pasar por un colador, nada más para que se queden las semillitas que no se casaron a triturar. Perfecto. Aquí en el colador, un poco de agua para enjuagar el vaso de la licuadora. Perfecto. No se desperdicia nada aquí. Ahora ya acabamos de pasar por el colador. Delicioso. Miren nada más que rica. Suficiente. Quedó abundante caldillo. Vamos a rectificar la sal. A ver, miren qué bonita quedó. ¿Quieren una probadita? Creo que sí le hace falta un poco de sal. Nada más le estoy poniendo media cucharadita. Listísimo. Están preciosas. Miren, no se desbaratan. Quedan buenísimas. Las tapo. Les bajé el fuego. Entonces vamos a dejar que se queden ahí un rato hasta que suelten un hervor. Y mientras, acompáñenme a lavar los platos. Ah, sí. Por supuesto, pues también hay que lavar los platos. Y miren, lo que están unas albóndigas. Y yo estoy aquí lavando los platos. Si me acompañan a lavar los platos. Les recuerdo que se inscriban. Que se suscriban al canal. ¿Saben que es gratis? Todos los canales aquí son gratis. Y si se inscriben, la próxima vez que suba un video, van a ser los primeros en verlo. Y así les da tiempo de organizar perfectamente bien qué es lo que van a querer comer. Su menú. Su menú del día. Oigan, ¿quién más odia lavar la licuadora? Sí es medio molesto, ¿verdad? Pero hay que desarmarla todo. Bueno, aquí yo le estoy dando bien. Bien, si tienen tips para lavarla más rápido, déjenmelo en los comentarios. Igual si ya se suscribieron, para que los salude. Ya ven, listísimo. Ya quedaron. Están perfectas. Se ve un poco ligerito el caldito, pero no. En cuanto se vaya enfriando, se va a ir haciendo más espeso el caldillo. ¿Qué tal, eh? Están perfectas para servir. Voy a apagar el fuego. ¿Qué hay ahí en esa olla para ti? Ya huele al bón, sigas y arroz. ¿Alguien ya tiene mucha hambre, eh? Bueno, pues sí. Uy, con lo rico que huele. Listo. Vamos a apagar la flama. Y esto ya quedó. Ahora las vamos a servir. Se acostumbra a servir dos. Y para glotones como yo, tres. Ah, qué delicia. Ahí vienen. A ver, a ver. Mira nada más. Uy, todo huele bien rico. Y ya vieron, el caldillito está bien espesito. Conforme se vaya enfriando, se va a ir poniendo un poco más espeso. Lo voy a servir con arroz. Del arrocito blanco que ya les enseñé ahorita. Ahí está. Miren, qué sabroso también el arrocito con sus verduras. Y sí, lo revuelven con unas tortillitas. Así. Tantita sal en la tortillita. O una salsita verde. O un taquito de aguacate. Uy, no. Pues ya, derechito estamos en el paraíso. En el paraíso de las albóndigas. Vamos a servirlas. Esta receta tradicional mexicana. Exquisitas. Hasta vaporcito. Muchísimas gracias por ver el video. No olviden suscribirse. Y nos vemos pronto. Adiós. Adiós.